Buenos días, mi nombre es Vanessa Castillo Almonte, soy del sector de Juana Vicenta, vivo aquí en las terrenas muchísimos años, tengo una niña de un año y vengo aquí delante de la cámara a quejarme y a pedir una ayuda porque fui agredida y amenazada a muerte con mi hija por unos inmigrantes altianos y desalojadas en el barrio Comepán, la cual no puedo acceder a mi hogar porque ellos me amenazaron a muerte y están en la vivienda donde yo vivo por motivo que ellos dicen que eso les pertenece a ellos y que ellos tienen que estar ahí. La justicia en las terrenas, el fiscal Eliezer, lo que determinó delante de ellos cuando fui agredida a él con ellos, que ellos me tenían que matar y me dejó y puso la denuncia arriba de la denuncia que le tenía que le correspondía a ellos, me la puso a mí y no admitió nada en contra de ellos. Las semanas siguientes ellos volvieron y me amenazaron que si yo no me salía de la casa, ellos me iban a quemar al junto de mi hija. Y yo les pido de por favor a Miriam Guzmán, que me ayude con este caso porque yo no tengo donde vivir con mi hija y yo estoy pasando unos momentos muy difíciles con mi hija. Miriam Germán. Miriam Germán. Mi hija tiene un soplo en el corazón, yo soy madre y padre para mi hija. Y yo quiero que, por favor, me ayuden con este caso que yo estoy pasando porque la justicia de la serrana no quiere hacer nada con mi caso, ni quiere ayudarme. Gracias por visitar nuestro canal informativo de Interés Amaná. Si aún no te has suscrito a este canal, no olvides hacerlo, activa la campanita de notificaciones para recibir informaciones de interés local, nacional y del mundo. Además, déjanos tu comentario y comparte este vídeo con tus amigos.